Amor Mi vida se está acabando sin ti ¿Por qué no haces caso de mi amor? De mi amor, amor tan grande Amor sagrado que te estoy dando Esta ilusión cada día crece más Sin embargo tú por mí no sientes nada Aunque tú no me des tu amor Te sigo amando con devoción No te sigo amando con devoción Amor es lo que siento por ti Amor a plenitud esto hay en mí Vida, ¿por qué te quiero tanto? Si tú en mí aún no te has cuidado Mi vida se está acabando sin ti ¿Por qué no haces caso de mi amor? De mi amor, amor tan grande Amor sagrado que te estoy dando Esta ilusión cada día crece más Sin embargo tú por mí no sientes nada Aunque tú no me des tu amor Te sigo amando con devoción No 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 te sigo amando con devoción Gracias.